Corazón, corazón, corazón Corazón, 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 ven, sacúdeme la vida Corazón bonito, corazón salvaje Déjale pensar que se hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón salvaje Déjale pensar, vamos juntos a gozar Corazón, 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 trata de vender toda esa locura Corazón, 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 tú sabes muy bien que no tengo dudas Corazón, 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 ya vivimos juntos una fantasía Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Ven hacia mí, corazón, ven, sacúdeme la vida Corazón bonito, corazón salvaje Déjale pensar que se hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón, corazón, salvaje Déjale pensar, vamos juntos a gozar Corazón, 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 corazón Déjale pensar que se hace muy tarde ya Corazón bonito, corazón, salvaje Déjale pensar, vamos juntos a gozar Corazón bonito, corazón, 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 salvaje Gracias por ver el video.